Salmo 19. Alabanza a Dios que manifiesta su gloria en los cielos en la tierra. Al maestro de coro, Salmo de David. Los cielos pregonan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le anuncia el mensaje al otro día y una noche le da la noticia a la otra noche. Sin discurso, sin palabras, sin que se oiga su voz, se esparce su rumor por toda la tierra y su pregón hasta los confines del orbe. En estos ha puesto una tienda para el sol. Este sale como esposo de su alcoba alegre como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo de los cielos y su curso alcanza al otro extremo, sin que nada escape a su calor. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El mandato del Señor es firme, instruye al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son puros, dan luz a los ojos. El temor del Señor es limpio, dura por siempre. Los juicios del Señor son veraces, son enteramente justos, más preciosos que el oro, que el oro más fino, más dulces que la miel que destila el panal. Aunque tu siervo se instruya en ellos y encuentre provecho en observarlos, las inadvertencias, ¿quién las puede discernir? De las faltas ocultas, absuélveme. Preserva a tu siervo de las arrogancias que no me dominen. Así podré ser íntegro y libre de gran, de grave delito. Sean de tu agrado las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón en tu presencia. Señor, roca mía y redentor mío. Aleluya, aleluya.